¡Ojitos negros y chinos! ¡Cuánto me han apasionado! No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado Recuerda cuando pusiste tus manos junto a las mías Que llorando me dijiste que nunca me olvidarías Tú me juraste chinita que nunca me cambiaría Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías Estas malas compañías no se las puedo quitar Y aquí chido las lejas se van a pegar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.